hola gente de bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo virtual tango y hoy nos acompaña rocío solís la van a ver seguida querés presentarte por el público primera vez que aparece en el canal bueno mi nombre es rocío solís soy amiga de maria desde hace muchos años de acá de santas penas encontramos en buenos aires también y bueno y ahora seguimos acá vamos a mostrar un paso simple vamos a hacer un rebote lateral con sacada barria de la mujer si ya que tanto le gusta la barrida pues estaba viendo la estadística de canales les encanta en la barrida vamos a hacer una barrida que va a ser decisión de la mujer no va a ser conducida sesión de la mujer pero primero que venga esa intro para estar hasta antes de comenzar quiero que este es otra secuencia otro vídeo para la sección de bailando en una baldosa inaugurada por gabriel lagos que acá pasen por el vídeo este porque vamos a hacer una secuencia que la van a poder hacer en una baldosa simplecita mostramos primero un un Gracias por ver el video. Paso a paso lo vamos a hacer dando la espalda, de este lado lo vamos a hacer para que lo puedan ver. Uno, abrazo abierto para que vean la conducción. Dos, yo acá lo que voy a hacer en el rebote lateral que estoy haciendo acá, va a ser ya como buscar esta intención de Rocío. ¿Sí? Para que ya ella ya empiece a hacer el 8 adelante ahí. ¿Qué sentís Rocío vos ahí? Me lo marcás desde el torso. Entro a la sacada, en el 8 adelante, pare. ¿Ok? Desde acá, Mario tiene este pie libre, porque su peso del cuerpo está en el otro pie, así que le voy a hacer una barrida. Voy a juntar y voy a pasar al 8. En este momento yo voy a acompañar a ella y vamos a hacer un rebote, pero con salida al 8 opuesto. Vamos a nuevo, todo de cero. Y un, dos, cambio de frente, conducción del 8 adelante, paro. Barrida, paso, acompaño. Bueno, ahora, rebote y me vengo al opuesto. Y vengo, uno y dos del paso básico. Y uno, rebote lateral. Sacada, paro. Barro, junto, paso. Reboto, reboto, voy al opuesto, uno y dos del paso básico. Bueno, como para cualquier barrida, yo tengo que aprovechar que él tiene el peso liberado de este pie. Ahora, yo no lo empujo con el pie, sino que lo primero que pasa es la rodilla. ¿Sí? Y desde ahí, desde el contacto de mi empeine, con su empeine, le barro. Ahora, voy a juntar y voy a pasar. ¿Por qué? Porque esto es como un adorno, lo que hice recién fue un adorno, una decisión mía, lo de la barrida. Pero después tengo que retomar la estructura en la que veníamos. Para poder continuar con el baile. Última vez, una vez cada lado. Pam, pam, parra, parra, barrió, pasó. Reboto, rebote, ocho, uno y dos. Vamos para el otro lado. Y un, y un, dos, tres, paró, barrió, pasó, rebote, opuesto, y un, y dos. Bien, gente, muchas gracias Rocío. Gracias, María. Eso ha sido todo por este video. Practiquen mucho, suscríbanse al canal. Importante, activen la campanita. Dale like acá en la manito amputada que está acá abajo. Así sabemos que el video te gustó. Si el video no te gustó, también dale like. O dale dislike. Me la banco, me la banco al dislike. Total. Y digan por qué no les gustó. Digan por qué no les gustó. Total, YouTube mira la reproducción. No les interesan los comentarios. ¿Ah, no? No, no les interesa. Así que nos vemos en un próximo video. Acá, en Mundo Virtual. Tango. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.